Bienvenidos a su canal El Despertar Políticos de Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan en las redes sociales, que nos dejen su like para subir el algoritmo. Arrancamos con la nota del día, porque prueba de fuego a la Fiscalía General de la República que hasta el momento no ha logrado la captura de cabeza de vaca. Cuando todos sabemos que el gobernador está fingiendo estar en funciones, mientras está más interesado en seguir repartiendo chayota a los jueces para que lo sigan brindando, el Estado de Tamaulipas está ingobernable. Hoy el dirigente de Morena, Mario Delgado, y una comitiva entre senadores y diputados sufren un atentado en plena carretera, a plena luz del día, que los intentaron intimidar que se bajaran de las camionetas. Una situación que muchos mexicanos hemos sufrido y que sabemos sucede en las carreteras. Sin embargo, cabeza de vaca, en vez de mandar a investigar los hechos o lamentar la situación, señala que es un montaje y culpa al presidente Andrés Manuel. De esto vamos a estar hablando porque ya es el colmo, ¿no? Es la mezquindad de estos gobiernos de oposición. ¿Cuándo? Pues está sufriendo una ola de violencia en nuestro país por las elecciones. 34 candidatos son asesinados. La más reciente, candidata Alma Roja Barragán, de Movimiento Ciudadano, en Moro León, Guanajuato. También tenemos a Abel Murrieta, candidata a Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Cajeme, Sonora. De las personas que han sido asesinadas, el 44% son de la Alianza PRI y los demás del PT, Morena y demás partidos. Ahora, la oposición no tarda en señalar la culpabilidad del presidente Andrés Manuel, señalar que el tema de seguridad es su culpa, cuando todos sabemos que es concurrencia y también recae en los estados y en los municipios, principalmente en los estados. Ahora, vamos a ver el video que Mario Delgado sube a sus redes sociales, porque ya basta de tanta mentira, basta de estar señalando que no hay violencia en los estados gobernados por el PAN y por el PRI. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros, pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa, venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo. No podemos, no podemos salir, somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. No podemos hablar, no podemos hablar. Es que somos de Morena, somos... No podemos hablar... No podemos hablar... No, no es nada... ¿Ve? No traigo un electrodominante. No hay que tenerlo... Bueno, oye, nos detuvieron, nos llevamos de Matamoros a Reynosa, nos detuvo ahorita una camioneta con armas largas, estamos aquí parados, nada más para que le viese a Rosa Isela. Así está la situación en Tamaulipas, evidentemente, investigar este asunto, es una camioneta con armas largas, que fuimos detenidos. Nos apuntaron a la camioneta con armas largas, estoy con la diputada Adriana Lozano, así están las cosas de Tamaulipas, ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir, afortunadamente no pasó a mayores. Ahí lo tienen los momentos de terror que sufrieron Mario Delgado y nuestros representantes. Ahora, es una situación que comúnmente pasa en las carreteras, te ven las camionetas, te llegan, te bajan, te piden que te identifiques, te intimidan, muchas veces te roban los automóviles, etc. Sí, muchas cosas pueden suceder. Aquí la cosa es, el cómo con la mezquindad que tiene Cabeza de Vaca se quieren deslindar señalando que es un montaje para que no se logre hablar de una pelea que tuvieron los militantes de Morena antes de lo sucedido. Una estrategia, ¿no? Perversa, que está tejiendo con el saco de pus. Miren nada más qué bonito desmadre se armó en Matamores, en una reunión de Morena y en presencia del propio Delgado, poco antes de la supuesta detención. No vayan a pensar que se trata de un montaje y un distractor para que esto no trascienda. Según ellos, hicieron este montaje para que esto no se difundiera en las redes sociales, cuando hemos visto peleas internas de Morena más graves, incluso de sus propios partidos que hasta piedras se han aventado, ¿no? Es ilógico señalar que si hizo un montaje tendrías que estar muy enfermo mental para hacerte la víctima de algo de estilo como esto. Ahora, Hans Salazar, periodista, iba detrás de la camioneta y uno de sus compañeros grabó desde otro ángulo. Ahí ustedes pueden observar cómo la persona que iba en la parte de atrás voltea a mirar, a observar. Si alguien los está viendo, se da cuenta que esta camioneta incluso a ellos les da miedo y esconden los celulares. Ahora, vean la contestación que da Cabeza de Vaca. El gobierno del estado pide a Mario Delgado que interponga su denuncia correspondiente ante la instancia federal o local por los hechos que denunció en sus redes sociales y que informó ocurrieron en Matamoros, municipio gobernado por el alcalde de Morena, Mario López Hernández. La alianza federalista se ha jactado, se ha cansado de culpar al presidente de Manuel por el tema de seguridad cuando ellos no iban a las mesas de seguridad, cuando no querían a la Guardia Nacional, cuando no querían a la Sedena. Cuando les toca en sus estados, miren qué cobardes, cómo se intentan deslindar de todo. Señalando que es culpa del presidente municipal. Lo mismo ha hecho Movimiento Ciudadano, pero cuando se trata de la inseguridad que vive Jalisco, con la pelona de Jalisco, siempre culpan al presidente Andrés Manuel. Cabe hacer mención que el video presentado por Delgado, se escucha un diálogo con las personas que están a bordo de otra camioneta, pero en ningún momento se observan las equipo bélico que menciona el dirigente. Asimismo, en la camioneta donde argumentan que estaban los hombres equipados, hay un tripulante en la parte trasera de la misma unidad y en todo momento muestra una actitud pasiva y tampoco se observa que esté apuntando con un equipo bélico. Ante esos hechos, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca se comunicó con la Sánchez Cordero para informarle que de acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputos C4, se confirmó que las personas que viajaban en la unidad no iban equipados. Quiere decir que Cabeza de Vaca inmediatamente, supuestamente, mandó a señalar a ver los videos del C5, un tipo de C5, y vio que no había equipo bélico y que la camioneta, los tripulantes estaban muy tranquilos, por lo tanto le querían una cervecita, compartir con Mario Delgado le querían pedir una fotografía porque lo identificaron, qué patrañas es lo que están señalando estos del PRI en Redé. Aquí lo interesante es que si saben, ¿no?, que ésta obviamente quieren deslindarse de los actos porque Cabeza de Vaca no le importa gobernar el Estado, lo que le importa es deslindarse de los procesos penales que tiene en su contra, que incluso Santiago Nieto ya lo denunció por algo nuevo, por peculado. Ahí está la mezquina de Cabeza de Vaca que está haciendo campaña electoral, ¿no? En Tamaulipas no hay árbitro electoral, en el INE todos somos, les vale hacer proselitismo Cabeza de Vaca en plena veda y fue captado, ¿no?, en su Estado, en las calles, haciendo campaña para el PAN. Pues ahí lo tiene familia, prueba de fuego para la Fiscalía porque Cabeza de Vaca no va a cooperar en absolutamente nada, incluso, ¿no?, está culpando al presidente Andrés Manuel a los gobiernos de Morena por la inseguridad en su Estado, señalando que es montaje, que Morena se está blindando con esto para que no se llegue a filtrar este video que acabamos de ver, por favor, ¿no? Son ilógicas las razonamientos que da la oposición. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si les gustó, ya lo saben, no duden en suscribirse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!